¡Venga! ¡No, te voy! ¡Ven a la vuelta, venga! ¡Ven a la vuelta, ven a la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Así, así! ¡Ya lo juro! ¡Venga! 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 ¡Ahora, pero no sé qué va a hacer! ¡Ahora te va a meter! ¡No lo gusta, Lesslie! ¡No lo gusta, Lesslie! ¡No lo gusta, Lesslie! ¡No lo gusta, Lesslie! ¡No lo gusta, Lesslie!